Hola mis amigos, mis amigas, familiares y a todas las personas que nos han apoyado por el apoyo de más de mil suscriptores, nos encontramos en el río grande, exactamente en el río Nacaome estamos enfocando la calle que va para Nacaome, el puente de la tercera vamos a ver cómo está el ambiente aquí, miren, gracias a Dios siempre a nosotros nos gusta enfocar aquí en el río Nacaome, vamos a pasarle por aquí antes que lo, verdad, pues vamos a ver cómo está el ambiente aquí ahorita en este día exacto, el primero de enero, estamos grabando aquí, está de vacaciones todavía la gente hay unos que se presentan el 7, el 8 de enero, pues vamos a ver cómo está el ambiente, vamos a ver si bajamos allá para enfocar los que están bañando, disfrutando todavía las vacaciones, miren cuántas motos hay aquí están bañando los dueños de las motos, miren, salud especial a todos los amigos de río grande y pues aquí, siempre con ganas de grabar, este es el puente de río grande vamos a enfocar allá, hay bastantes personas bañando y está llegando más gente, vamos a ver si enfocamos aquí los amigos, este es el puente de río grande, saludando a todos los amigos de puenches Nacaomense vamos a ver si enfocamos aquí, miren, estamos aquí un poco con el casco, miren, cuántas personas hay ahí allá también, vamos a enfocar aquí, miren, qué bonito ambiente la gente bañando, miren, la gente bañando, miren, vamos a ver si agrandamos un poquito la cámara, miren cuántas personas bonito el ambiente aquí en río grande, disfrutando las vacaciones, los amigos saludando nuevamente a todos los amigos bañando, miren, bañando, ya me dieron ganas de bañar a mí también vamos a agrandar un poquito la cámara para que, miren cómo está el ambiente exactamente aquí en el puente de río grande, el puente que se llevó el mich, para ser exacto miren qué bonito que invitamos a los de Estados Unidos, que cuando van a pasear, pues, verdad, ven a bañar aquí exactamente en río grande bueno, miren, llegando más gente miren, bañando aquí, más clarita el agua vamos a tratar de enfocar bien miren 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 bien río grande Hay mucha persona saludos a todos los amigos de juancho de cada mes muchos saludos ahí, a todos primero de enero para ser exactos en el fondo Vamos a mirar el fondo, el frio, están bañando ahí, los amigos, las amigas, un poco cuidado porque andamos con un casco en la mano de la moto y estamos un poquito incómodos, pero bueno, vamos a tratar de enfocar bien las personas allá, miren, este es el ambiente que se vive aquí en Río Grande, que bonito, vamos a tratar de bajar abajo también, ¿verdad? El amigo ahí, arriba, enfocando el cerro de aquí del Tamarindo, miren, bueno, mis amigos, aquí creo que nos vamos a buscar más, vamos a captar a todos los amigos, miren, debajo del puente de Río Grande, miren, como está el ambiente, hoy, primero de enero, todavía la mayoría de las personas andan en vacaciones, pues venimos a grabar aquí, miren, vienen llegando más gente, y aquí es perfecto para grabar, miren, están las personas bañando ahí, vamos a ver si nos agachamos por aquí, miren, esta es una poza de Río Grande, esta es una poza de Río Grande, está clarita el agua, da ganas de bañar, así vamos a ello, tiramos con todo el ropa, miren, agua cristalina, son los amigos aquí que creo que quieren tirar, muchas personas, miren, agua cristalina, son los amigos también, saludos a todos los amigos ahí que los miran a través de Huentes de Tamarindo, el puente de Río Grande, miren, exactamente aquí el puente de Río Grande, hay mucha gente bañando, disfrutando todavía de las vacaciones, saludos a todos los amigos de Río Grande, saludos a todos los amigos de Agua Caliente, del Tamarindo, del Alto, del Tular, bueno, a todos lados, miren cómo está el ambiente aquí, de repente me tiro también, solo, para quitarme los zapatos y dejo el teléfono, a los amigos disfrutando, vamos a tratar de enfocar despacito, para que la gente disfrute de nuestros videos, y aquí estamos a favor del sol, cuando grabamos de allá para acá, por donde me fui a ir para allá, al fondo, porque molesta el sol, entonces aquí está perfecto, gracias a que le aprendí al primo Juan que grabara a favor del sol, saludos a todos los amigos, Marcio Núñez, a Germán Reyes, a Cintoyuela, a Jervés Hernández, a todos sus hermanos, y toda su familia, pues, a Marieta Hernández, saludos a nuestro amigo, Antonio Camposierra, a toda su familia que anda paseando en el Corcovado, él vive en San Pedro Sula, y me dijo, ahorita lo miré y me dijo que la saludara, bueno, saludos especiales a todos ellos, así ya para Toscano, a Marisol Toscano, a Luis, perinualmente el gatito, hasta Estados Unidos, saludos a toda la familia Toscano, a Carlos Toscano, a Oñapillo que anda disfrutando en Estados Unidos, anda paseando la señora, pues, que bien, que estas personas, miren, están bañando aquí, lástima que cuando viene, ya se había tirado un muchacho, de arriba del puente, disfrutando, se había tirado, y pues, ahora no, no llegué a tiempo, pues, para grabar, saludos a todos los amigos, volvemos a enfocar aquí, y me van a tirar también, pero de aquí, de las piedras, de aquí, por este lado, la escuela, de Río Grande, está bien clarita el agua, está bien clarita el agua, ojo, pues, disfrutando aquí, de esta agua cristalina, aquí, está bien clarita, allá abajo, al otro lado del puente, si está bien sucia, por eso no grabe allá, porque está bien, la nota, pues, que más grabar aquí, de este lado del puente, al fondo, allá los amigos, disfrutando, verdad, con toda la familia, salud especial a todos, todos, los amigos, que están suscritos al canal, de Juancho y Nacaomense, y a los que no están, pues, los invitamos, y les pedimos, por favor, que, que miren, todo el contenido, de los videos, para que si, nosotros, podamos crecer, más, en la duración, de los minutos, de los videos, y los miran, completo, entonces, es mejor para nosotros, los miran, completo, porque son más minutos, pues, tienen llegando, unas hipotas, miren, y llegan, unas niñas aquí, que van a bañar también, la verdad, pues, a los que les da todo,